¡Suscríbete! No trajo un panty, puedo ver la simple beat by Esa conmí me queda guay Ya casi ni vuelan, están atrapadas, envueltas en tela La vida sin ti no es como yo quisiera La vida sin ti no es como yo quisiera Estamos tú y yo, mirando al cielo Esperando una aurora que no llega y que no... Suéltate el pelo, dale pa' abajo Manos contra el suelo, no pasa el trabajo Parece modelo, pero no ha desfilado Pa' guayarte, allá abajo mojarte Toda la parte Con tu noche dándote, dándote, tocando... I guess we never know Gira Sakura, 250 al show No me tires si tu cuenta está broke Es que no tienes vergüenza con 21 Y el mundo en mis manos, con el respeto... Si en quién estás pensando aquel divino, bebé Dime qué somos, dime qué fuimos Quiere que le pongan Gatita de Hunter de Dave y Carol G Le gustan las mujeres y los hombres Ya pide España, marca el tabaco con el H Si hay que pahal, si quieres dale, porca sea culo Tu me encanta, a ti yo te reso mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Que no no